Y seguimos en este workshop en Sevilla, en los Reales Alcázares de Sevilla, patrocinado por la Diputación de Badajoz, la Cámara de Comercio de Industria de Badajoz y la Confederación de Turismo de Extremadura y en este caso nos acompaña Enrique. Enrique es una de las personas que se ha involucrado en ese proyecto innovador que se llama ADEALBA y que es un hotel diferente, ¿no, Enrique? Sí, es un hotel domótico y aparte de ser diferente por ser domótico, es diferente por el concepto de hotel que se ha querido implantar en Mérida. A mí me vas a perdonar que yo soy muy torpe. ¿Y eso de domótico qué significa? Pues domótico significa que hay ordenadores en cada habitación y en el recepción que controlan y gestionan todos los elementos mecánicos de la habitación. Las persianas, las luces, hilo musical, calefacción, climatización, todo. O sea, Star Trek en Mérida, ¿no? No, tampoco eso. Mucho más sencillo que Star Trek. El recepcionista te dice, hola, buenos días. Si te puede decir esa voz si quieres o te puede decir con voz femenina lo mismo. Y además hay uno de ellos que sí, que lleva la oreja un poquillo hacia arriba, sí. Oye, ¿de dónde sale esto de hacer un proyecto así? Porque yo creo que no se estudia en las escuelas de negocio, ¿no? No, no se estudia ni en las escuelas de negocio ni supongo que ninguna carrera. Es algo más pasional que empresarial. Es un proyecto que teníamos en mente hace varios años y entre mi mujer, mi hermano y yo, que mi mujer y mi hermano son los arquitectos del proyecto, uno es el que ha redactado el proyecto y otro el que lo ha ejecutado. Y yo, pues, somos los creadores de esta idea y de este proyecto, que más que empresarial, yo digo, es de pasión y de modo de vida, vamos. Sí, comentábamos al micrófono cerrado que en unas jornadas alguien te dijo cuando tú dijiste que tu prioridad no era ganar dinero. Tú realmente es el que vas a ganar pasta. Bueno, eso decían. Espero que sea verdad. Nosotros no lo hemos creado para ganar mucha pasta, pero sí por lo menos la pasta suficiente como para que se mantenga y que podamos seguir trabajando todos los trabajadores que estamos dentro y vivir nosotros, por lo menos, dignamente. Y el futuro, bueno, si va bien, mejor. Y si no, pues nada. Con eso vamos más que sobrados. ¿Cuál es el perfil de cliente que busca este tipo de establecimientos? Pues muy variado. Hay un target muy concreto, que es aquel cliente que va buscando una experiencia muy especial, tanto por utilizar el spa, por los elementos que componen la habitación, por las calidades, etc. Pero también es verdad que mucha gente se quiere dar una escapadita, un lujo, una noche especial, también lo utilizan mucha gente. Y parejas que vienen en noches románticas, en fin, ejecutivos que tienen el paquete de business, que también tienen wifi incluido y otros muchos servicios que son más enfocados hacia el mundo empresarial, pues también el cliente desde Alba. Si tuvieras que destacar algo, si tuvieras que contarme así, en esta intimidad, ¿qué es lo que más te gusta de todo el proyecto? ¿Qué sería? Bueno, complicado, complicado quedarme solo con algo. Supongo que la intimidad y la exclusividad, el ser algo muy, muy especial. El que no haya otro sitio en Extremadura y hay muy pocos en España en el que puedan tener todas las cosas que tengamos nosotros. Bueno, hoteles con algunas de las cosas hay muchos, pero con todas en general, en concreto, ninguno. ¿Por ejemplo? No digo, estás viendo que se desmonta el sitio. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el estar metido en un jacuzzi, en el centro, en una habitación, en un salón de una habitación, viendo un templo romano, muy pocas habitaciones en España creo que habrá así. Si además de esa habitación, puedes bajarte al spa y disfrutar un poquito del spa, o estar en un patio cubierto en el que tiene una fuente que no se ve, pero se escucha, o sea, que está sonando una fuente romana, viendo las proyecciones de Mérida, de Extremadura, en un ambiente relajado, pues esas cuestiones son las que yo creo que hacen que sean un poquito especiales ustedes. ¿Y este tipo de proyectos se sueña, se van cogiendo ideas de muchos sitios, uno las va apuntando en una libreta y las pone todas en marcha? ¿Cómo se hace eso de una fuente que suena pero que no se ve? Pues eso es lo que tú dirías, la mezcla de las dos cosas que has dicho. Muchas ideas sueltas, muchos pensamientos, sin tom ni son, y un proyecto, una pasión, una idea de un objetivo final, y ahora intentar darle forma de que eso realmente sea algo que funcione, o sea, que sea funcional, no es un proyecto utópico, ¿no? Tiene que funcionar. Entonces ya te vas a la tierra y dices, bueno, esto funciona, esto no funciona, esto puede atraer clientes, esto puede que no les guste, esto no es viable. Entonces, se hace una mezcla un poco de pasión y de un poquito de funcionalidad para que realmente sea un negocio, que al fin y al cabo es lo que tiene que ser un negocio. Si ahora que estamos en Sevilla le tuvieras que decir a un sevillano, ¿quillo? ¿Qué le dirías? Quillo, vente para acá, que está una hora y media, cógete el coche, lo dejas en la puerta, nosotros lo aparcamos y te despreocupa de todo. No tienes que preocuparte de nada más. Cenas allí, desayunas como un rey, duermes de la leche, vas a ver la estrellita de Mérida que se ve, la estrella desde nuestro cielo, aquí en Sevilla no se ve con la contaminación, pero allí sí. Entonces, esa cosa tiene que disfrutarla. Bueno, Enrique, pues gracias por tu amabilidad y por tu simpatía y un reflejo de la hospitalidad de tu establecimiento. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Seguimos navegando en Extremadura.com.